¿En qué momento tu vida se convirtió en algo tan dependiente de una persona, sobre todo en la relación de pareja? El tema que más me preguntan en redes sociales y en correo electrónico es cómo hacer para dejar de depender tanto o que dependa tanto mi felicidad de una sola persona. Obviamente en pareja este es un problema bastante grave. Los psicólogos expertos en codependencia o dependencia emocional dicen que hay seis pasos que son básicos para poder salir de esa dependencia emocional. O sea, tu vida no es vida si no gira en torno de alguien. La primera, recupera tu espacio. Acuérdate que en cualquier relación hay tres espacios, tu espacio, mi espacio y nuestro espacio. O sea, ¿tu vida es solamente el espacio de él o de ella? El segundo, realismo. A ver, ¿te trata bien? Verdaderamente esa relación es algo que te ayuda a tu crecimiento o sientes una ansiedad extrema al estar con ese hombre o con esa mujer. Se llama realismo. Déjate de querer maquillar una relación o querer tapar el sol con un dedo. Ha sido una relación desgastante. Por eso sientes que hay una dependencia emocional. La tercera, la expresión. Voy a hablar, voy a decir, esto no me gusta, no me agrada cómo me tratas, no me gusta cómo me tratas delante de los demás. Voy a expresarte claramente qué es lo que estoy sintiendo, qué es un derecho que tú tienes. Ah, por favor, la cuarta, trabaja tu autoestima. ¿En qué momento llegaste a vivir este tipo de etapa en la cual tu vida no es vida si no está una persona que te trata mal, que no te valora? ¿Dónde está tu autoestima? ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde está ese cariño hacia tu persona? ¿Dónde está ese amor a tu niño o niña interior? Acude a terapia. Si ves que estos pasos no te ayudaron, es momento de buscar a alguien que te ayude a abrir los ojos. Y para eso están los terapeutas. Me despido con una de mis frases matonas a ver qué te parece. Difícil aceptar que no puedo vivir sin ti. Pero más difícil es no hacer nada o remediarlo. Así o más claro. Ánimo. Hasta la próxima. Hola, soy César Rosano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.